Amigos, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren bien. Bueno, les vengo a presentar este nuevo pack de etiquetas nuevas que he traído. Son nuevas, inéditas, por supuesto, y tratan de saber y de buscar todos los traumas a través de la cura del karma de vidas pasadas. Estas etiquetas se llaman etiquetas de vidas pasadas codificadas con los 22 arcanos mayores del tarot. Ustedes saben que arcano significa misterio. Por ejemplo, para dar un ejemplo, para empezar, la sacerdotisa, por supuesto, está con su letra hebrea, con su número, por supuesto, y está también puesto en hebreo. Por eso es que se han hecho etiquetas o camisas de péndulos hebreos con los arcanos del tarot. A partir de estudiar en el campo electromagnético cuántas vidas pasadas tenemos. Y son nueve. ¿Por qué son nueve? Porque todo número de más de una cifra se puede reducir a una cifra. Por ejemplo, el arcano 21 es el 3. Entonces, no significa 3 vidas. Puede ser 3 vidas o puede ser 21 vidas pasadas. Todo el mundo ha tratado de saber cuántas vidas pasadas uno tiene. Puede tener 3 vidas, 4 vidas pasadas. Y se hacen muchos estudios desde regresión hipnótica, se hacen constelaciones familiares, apertura de registros. Se hacen diferentes tipos de técnicas para saber cuántas vidas pasadas tienen. Y a partir de ahí empezar a trabajar con los traumas, que es lo que a mí me interesa. Porque para qué nos interesa a nosotros saber si tengo 3 vidas pasadas, 9 encarnaciones. Y para qué lo quiero saber. Bueno, lo quiero saber para tratar los traumas. Y ver por dónde venía la vida anterior para empezar a trabajar. Y a través de la técnica de péndulo hebreo, que ustedes saben que es una técnica que trabaja a través de la forma, de las energías. Porque todo es energía en el universo. Y la conexión que hay a través de esta codificación, poder trabajar con vidas pasadas. Y también lo que se dice como apertura de los canales. Es la 7 apertura de canales, que también lo voy a hacer, pero ya en otro video, porque se haría muy, muy largo. Ahora simplemente les voy a demostrar cómo puedo saber cuántas vidas pasadas tuve. A partir de utilizar las etiquetas de péndulo hebreo y las cartas del tarot con los 22 arcanos. Cada etiqueta, no voy a mostrar el arcano sin nombre o sin número, que es el loco. Después se los voy a explicar. El 1, la etiqueta número 1, que ustedes ven ahí, es la que corresponde a la primera encarnación, a la décima encarnación o a la 19 encarnación. Porque ya les dije que dos cifras que sumen 10 o 1, significa que van con esta etiqueta. Y por supuesto, pertenecen al signo de Virgo, de Géminis, Géminis, perdón que no veo, Pisces, Sagitario y Leo. Ahí están los signos. Entonces, cada una de estas nueve etiquetas, por ejemplo, la etiqueta 2, que puede ser la vida anterior número 2, la encarnación número 20, la encarnación número 11. Entonces, corresponde a la sacerdotisa, a la justicia, al juicio, y tiene que ver con los signos de Cáncer, con el signo de Libra y con el signo de Escorpio. Entonces, cada una de estas etiquetas nos va a decir en qué vida pasada estamos, o cuál fue nuestra vida pasada, qué número de vida pasada tenemos, y empezar a trabajar. Puede haber más de una vida pasada, por supuesto. Hablamos en qué energía estamos. La etiqueta 0, que es la del loco, nos viene a hablar muchas veces de cuál es nuestra misión en esta vida. Muchas veces nos viene a hablar de eso, o nos viene a hablar de una encarnación que uno tiene que empezar a cerrar. La etiqueta del loco, de la inocencia y de la libertad. Entonces, esta etiqueta se trata de otra manera. Bueno, sin más, para no hacerlo tan largo, porque estamos tratando de averiguar cuántas encarnaciones yo tengo, porque lo voy a hacer conmigo, por supuesto, a través de la activación de mi campo magnético, y les voy a explicar cómo se trabaja. Entonces, yo voy a levantar ahora estas etiquetas, así, para utilizar la planilla que utilizo siempre, con péndulo hebreo, que es la que tiene las siete capas del aurá, los siete chakras, y tiene el biómetro de Bobbis aquí abajo, para medir la frecuencia vibracional. Entonces, yo voy a poner aquí mi nombre, mi nombre completo. No es cierto, voy a poner mi nombre, mi fecha de nacimiento, y lo voy a colocar aquí donde dice testigo. Entonces, lo primero que voy a hacer es activar el campo magnético, campo electromagnético activado. Bueno, espero que se vea, ahí ustedes pueden ver el péndulo, campo electromagnético de Martín, aquí ya está puesto, por supuesto, lo estoy diciendo en voz baja, acá me estoy concentrando, todo lo que se puede, y ya ha sido activado. Entonces, yo ahora lo que sí voy a agarrar es el péndulo hebreo, y voy a agarrar la etiqueta número uno. Entonces, la voy a colocar acá, y voy a preguntar si mi vida pasada tiene que ver con el número uno. Voy a ir al chakra del corazón, y voy a preguntar si esta encarnación tiene que ver con el número uno. Chakra cuatro, encarnación uno. No, no tiene que ver, ¿eh? Me está diciendo que no. Voy a correr un poquito esto ahí. Bueno, voy a probar ahora, voy a limpiar el péndulo, y voy a preguntar si mi vida pasada tiene la vibración del número dos. Voy a ir al chakra cardíaco, y voy a preguntar si mi encarnación está referida al número dos. Y bueno, está referida al número dos. Ve que cambia de dirección, no estoy mirando, espero que se vea bien, ¿eh? Ve que giró, ¿eh? Lo voy a levantar así, giró en el chakra cardíaco. Me está diciendo que mi encarnación tiene que ver con el número dos. Bueno, entonces ahora voy a pasar a explicar cómo vamos a trabajar con esto. Sí, como dice el péndulo hebreo, para esta codificación estamos hablando de la sacerdotisa, la justicia o el juicio. Pertenece a cáncer, a libra y a escorpio. Tiene que ver con la sabiduría, con el karma y con el fin de un ciclo. ¿No es cierto? Tienen que ver eso. Bueno, entonces yo puedo decir que tengo dos encarnaciones, o puedo decir que tengo once encarnaciones. Entonces voy a sacar las cartas del tarot. Voy a sacar las cartas del tarot que corresponden a la sacerdotisa, que justo la había sacado. La tengo aquí. Voy a sacar la que corresponde a la justicia. Y la que corresponde al juicio. Bueno, bueno, como ustedes pueden ver, son tres cartas de tarot. Uno es la sacerdotisa, que es la que me había marcado el péndulo. Número dos. Puede ser la segunda encarnación. La encarnación número once, que tiene que ver con la justicia. O la encarnación número veinte, que tiene que ver con el juicio. Por supuesto, cada carta tiene su código hebreo. Aquí es su letra hebrea. Bueno, voy a correr aquí. Y ahora voy a querer saber cuál es la que corresponde. Cuál es la que corresponde. Con cuál se identifica. Entonces voy a volver. Agarrar la etiqueta de péndulo hebreo. Y la voy a ir pasando por las cartas que saqué para ver si corresponde a esta encarnación. Bueno, aquí me dio encarnación número veinte, que tiene que ver con el juicio. Voy a probar la once. Si es la onceava encarnación. Me dice que no. Y voy a ver si es la segunda encarnación. También me dice que no. Bueno, entonces estas dos las retiro. Y voy a la carta del juicio. Y voy a volver a preguntar si yo llevo veinte encarnaciones. Ahí está. Quiere decir que esta es mi encarnación número veinte. Soy un alma bastante vieja. Veinte encarnaciones lleva Martín Tarot. Y la carta del juicio. Ustedes saben que la carta del juicio. Tiene mucho que ver con los anuncios. Y con lo que es el final de una etapa. Quizás, quizás. Mi encarnación veinte. Si yo medito sobre esta carta. ¿Qué significa la carta del juicio? Bueno, la carta del juicio es una carta de un ángel, de un ser divino, que anuncia, que viene a anunciar la resurrección. Que viene a anunciar la vida eterna. Que viene también a anunciar que todos seremos juzgados. Tanto los vivos como los muertos. Tiene que ver con el juicio, si a la justicia divina. Tiene que ver eso. Entonces, este... Si yo medito en esta carta, puedo decir que quizás estas encarnaciones, porque esta es una encarnación vieja. Veinte encarnaciones es viejísima. Es una encarnación viejísima. Entonces, tiene mucho que ver, por supuesto, con el signo de escorpio. Tiene mucho que ver con el signo de escorpio. Entonces, con el signo de escorpio. Y me está hablando de que tengo quizás que trabajar en lo que son los juicios, o cómo se juzga a la gente, o cómo se informa a la gente. Porque es una carta de información también. Nos viene a dar información. Nos viene a interpelar de las cosas que hacemos, de las cosas que decimos. Es una carta que dice muchas, muchas cosas. Que dice muchas, muchas cosas porque el juicio es una carta que viene de Dios. Es una carta que viene desde el cielo. Porque es una carta absolutamente celestial. No tiene que ver con la tierra. No es una carta de la tierra. Es una carta del cielo. Es una carta del cielo porque tiene su ángel. Y lo que nos está avisando es que alguien tiene que comunicar. Quizás mi misión ha sido comunicar. Estar comunicando ciertas verdades también tiene que ver con la comunicación. Porque ese ángel tiene que ver con la comunicación. Y que todo se juzgará como tanto los vivos como los muertos. Y todo cuando se habla de juicio se habla del poder del verbo. Del poder de la palabra, ¿no es cierto? Porque el juicio es eso. Es la palabra. Es lo que uno fue acumulando durante todas estas vidas. Y tiene que expresarse. Y todo es juzgado porque todo está marcado en los registros akashicos. Y todo está marcado en lo que son los señores del karma. La carta del juicio quizás también me venga a decir que se terminan ciertas etapas y que mis próximas encarnaciones serán ya distintas o de otro tipo. Porque el juicio viene a hablar del fin. Del fin de una etapa. Pero es una carta absolutamente celestial. Y es una carta que tiene que ver con los poderes divinos. Porque es un ángel que viene a dar una información. Entonces, bueno, esto es lo que yo les quería contar. O sea que Martín Tarot, amigos, tiene 20 encarnaciones. Ha encarnado 20 veces. Y dentro del tarot es la carta del juicio. Y es la carta que tiene que ver, como ya les dije, con los mensajes divinos. Los mensajes del cielo. Que vienen a traernos información. Bueno, amigos, simplemente era eso este video para que ustedes vean cómo se trabaja con vidas pasadas. Para saber cuántas encarnaciones tenemos. Y con qué carta del tarot estamos vibrando. Yo, en mi caso personal, con la carta del juicio. ¿Y cuál es la tuya? Y bueno, hay que consultar cuál es la tuya que me estás mirando. ¿Cuántas encarnaciones tenés? ¿Y cuál es tu propósito? A partir de esta información se despliega un abanico de posibilidades para abrir los canales y tratar los traumas. Esta apertura trabaja sobre el campo electromagnético y no hay posibilidad de error porque son las vibraciones que se hacen y no tienen nada que ver con ninguna energía que pueda llegar a confundir. Porque a veces hay otras formas de canalizar esto de vidas pasadas que a veces llevan a la confusión, amigos. No sé, porque no es tan preciso. Esto es preciso porque está trabajando sobre el campo electromagnético de la persona. Así que bueno, 20 encarnaciones tengo encima. Soy un alma vieja. Soy un alma vieja. Y yo les quiero decir una cosa más para que ustedes sepan, ¿no es cierto? Yo nací en el mes 11. Y el mes 11, si lo sumo, da 2. También da 2. Como el 20 da 2, el número 11 también da 2. Así que todo aquí se verifica. Acá no hay sanata, ni verso, ni nada. Todo esto está probado, está comprobado y todo está hecho de la forma profesional, como siempre yo digo, o profesional o no lo hago. Y vos que me estás mirando, ¿cuántas vidas pasadas tenés? ¿Qué problema tenés? ¿Por qué tenés los problemas que tenés? Hay que investigar las vidas pasadas, amigos. Hay que ver qué pasó en el pasado. Hay que ver cuál es tu carta del tarot. Y tenemos que investigarlo para que puedas abrir los canales que te comuniquen con tu ser interior y que te comuniquen, por supuesto, con tu esencia. Y cuál es el propósito de esta vida y por qué te pasan las cosas que te pasan. Como siempre les digo, si me escuchaste hasta acá, ¿qué esperás para inscribirte? ¿Qué esperás para suscribirte? Porque si estás mirando y no estás suscrito, sabés que Martín Tarot siempre más es más. Por supuesto, novedades, siempre lo último, las novedades, se habla de todos los temas y este es uno de ellos. Y por supuesto, en mis consultas privadas nadie se va con gusto a poco, ni con las manos vacías, ni arrepentido. Y por supuesto, de mi péndulo hebreo, mucho menos. Tengo péndulo hebreo porque todo lo mío es de boca en boca. Se recomienda unos a otros. Así que los espero a todos en consultas privadas. Les mando un beso grande, que Dios me lo bendiga. Ya, como siempre les digo, a cuidarse porque ya están las vacunas. Ya están las vacunas para el COVID. Estamos empezando a ver la salida, así que bueno, puede haber una mala suerte, pero bueno, si uno se contagia porque es tonto, bueno, ¿qué va a hacer? Si uno va a lugares donde no tiene que ir y se contagia, bueno, no hay que tentar al destino, amigos. Así que uno puede tener mala suerte, por supuesto, pero bueno, tampoco puede ser inconsciente y ir a un lugar peligroso. Bueno, Martín tiene 20 encarnaciones, la carta del juicio, la carta del ángel que viene a decir algo. Y bueno, yo les vengo a decir con esta carta que se suscriban, que me consulten, porque Martín Tarot es un alma vieja. Les mando un beso grande y nos veo en consultas privadas y en los directos. Chao. 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 Chao.